No sé, a veces es los círculos con los que te metes, entonces a lo mejor resulta que yo aquí he tenido la suerte de no ver cosas tan cantosas, pero es algo que me chocó hoy. Pero bueno, me gustó mucho la zona de Cluj, Chiguito, Ara, Transilvania. Claro, eres un estilista.